A mí me has dicho personalmente por teléfono Mercedes que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La Década Roja en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal que me da lo mismo porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro me levanto ahora mismo y me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. No, yo es que iba a preguntarte pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin imaginación. Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces ¿a qué he venido yo aquí?